suya. Nos creó para su gloria. ¿Cuántos lo creen así? Nos creó para su gloria. Amén, bendito nuestro. Para compartir su amor y su riqueza con nosotros. Nosotros somos creados por él y por él y en él. Por lo tanto, el propósito de Dios para nosotros es que seamos como él. Esto es una relación de padre y hijo de donde el hijo heredar la característica de su padre. ¿Cuándo lo saben así? Yo le dije a la semana pasada que por lo normal, bendito nuestro Dios, no, perdón, se lo dije al estudio bíblico el jueves. Aleluya, cuando estábamos aquí dice, aleluya, que por lo normal lo que es el padre seguido se contagia ¿qué? El hijo. Bendito nuestro Dios. Si es bien inteligente se contagia a los hijos. Aleluya. Si es un alcohólico, normalmente eso es lo que sucede a los hijos. Aleluya. Si es un drogarito, si el niño no se cuida, también puede ser llevado por esa característica de vida porque no sabe qué más hacer sino solamente vivir esa clase de vida. ¿Cuánto entienden? Pues así mi mito es la relación entre Dios y la humanidad. Dios hizo al hombre para que fuera como él. Me voy a explicar en un minuto. Como pronto verán, los hijos de Dios han sido predestinados a ser conformados a la semejanza de Cristo. La palabra imagen viene de la palabra hebrea teshem, que significa una sombra o una figura representada. Eso es lo que quiere decir imagen en hebreo. Teshem. It comes from the wrong used, rude word that means a shade. So when you talk about image, you're talking about a shade. How many people know what a shade is? It's an equivalent to a shadow. Because you make a shadow, if somebody stands in your shadow, you're making what for them? A shade. I'm going to get somewhere with that. Praise Dios. La palabra semejanza viene de la palabra hebrea demuf, que significa un modelo concreto o seguro, simulitudes. Something that has similarities. Praise God. It says resemblance of concrete model, shape, and manner. Praise God. Eso es lo que quiere decir bendito de nuestra semejanza. Esta palabra nos indica que Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo son fotógrafos. ¿Cuánto lo saben? God Father, God Son, and God Holy Spirit are photographers. How many people knew that? That God is the first photographer. Nobody knew that? Okay, we're going to go with this. Dios Padre, y le dio al Dios Hijo que se parara para tomar una foto. Él tomó la cámara y Dios Espíritu Santo fue el flash. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Sea que Dios Cristo fue el modelo. ¿Cuánto saben que similitudes? Es el modelo. ¿Quién es el modelo para la humanidad? Dios Cristo. Dios Padre, aleluya. Fue el que le dio soplo al hombre. Por el modelo de lo que la humanidad es, es Dios Cristo. La vida, aleluya, es por medio del Dios Espíritu Santo. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Los tres tenían sus capacidades y su trabajo para poder hacer completamente en la vida de los hombres. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Obviously, this is page 8. Okay, thank you Lord for numbers on the pages. Praise God. Dice, lo que había era solamente una imagen o un negativo, pero cuando Dios Padre sopló su espíritu en el hombre, entonces llegó a hacerse la semejanza de Dios. Un que ser viviente. ¿Cuánto entienden? Cuando Dios hizo el modelo Cristo en la tierra, bendito nuestro Dios, solamente era un cadáver. No tenía vida. No era vivo. Isaiah, please sit down. Thank you. Praise God. Entonces, ¿qué sucede? Aleluya. Tuvo que hacer que un soplo de vida, de quien, de Dios, para que fuera un ser viviente. Yo se lo he dicho anteriormente, que solamente porque una mujer toma un niño por nueve meses, no le garantiza que ese niño salga vivo. ¿Cuánto lo entienden? Puede hasta el último momento. Aleluya. Estar vivo y cuando nazca, no tenga pulso o no tenga respiración en sus pulmones. Si es que la última palabra que lo da, ¿lo da quién? Lo da Dios. Dios es el que le da la vida a nuestros niños. Bendito es nuestro Dios. Génesis 1, 26, 28 dice, entonces le dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y tengamos, porque están sobre los peces del mar y los aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y esto es lo que queremos llegar. Y creó Dios al hombre a su imagen y la imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Yo se lo tengo dicho, hermano. Ahora me invito, los Estados Unidos están pasando por una fase bastante crítica espiritualmente. Los Estados Unidos se están volteando, aleluya. Ya se le está quitando la vista de los que es fundado nuestra nación, que es bajo la palabra de Dios y por los órdenes de Dios y los mandamientos de Dios. Ya se le está quitando la vista. Y sabe una cosa, yo me atrevo a decir que ya la iglesia de Dios hoy en día está aceptando el cambio que el Estado ha asumido, está haciendo. Aleluya. Sí, hermano. Hay iglesias que se llaman ser evangelísticas, bendito de nuestro Dios, que están aceptando homosexuales. Aleluya. Es más, están aceptando hasta ministros homosexuales. ¿Cuánto hablaron a Dios ahora? Son señales que esta gran nación, donde fue fundada bajo el poder y la unción de Dios, su aleluya, está quitando el enfoque de lo que es Dios sobre la humanidad. That's okay, we don't have to say amen. Praise God. Dijo, Dios, y le dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y someterla, ejercer, protestar sobre los peces de la mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y les hago una pregunta en este momento. ¿Por qué Dios hizo la humanidad? Come on, let's think of the Lord. ¿Creen ustedes que Dios necesitaba ser la humanidad? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? Ustedes no se pueden pensar de vez en cuando qué es lo que Dios hizo. ¿Por qué será que Dios un día dijo, yo voy a ser una humanidad? Voy a ser una planeta a donde voy a poner esa humanidad. Le voy a hacer todos los árboles, todas las frutas, todo lo que quiera, esa persona. Es más, le voy a hacer hasta una hembra para que tenga compañía en esa tierra. ¿Qué se le metió a Dios? Que quiso hacer la humanidad haciendo, aleluya, el Dios creador, el Dios Elohim. ¿Cuánto le van a Dios? Pero yo tengo una pregunta, tengo una contestación. Era para establecer su reino en esta tierra. ¿Cuánto lo saben? Dios quiso siempre establecer un reino de Dios aquí en esta tierra bajo las manos de Adán y por medio de Eva. ¿Usted cree que era necesario, bendito nuestro Dios, que la mujer tuviera algún dolor para parir? Bendito nuestro Dios. No fue plan de Dios, hermano. Escúchame bien lo que les voy a decir. Era plan de Dios que Adán y Eva produciera para que la tierra estuviera llena de humanos. Aleluya. Pero con su desobediencia le añadió, bendito nuestro Dios, que la mujer tendría que su criatura con dolor. Y nosotros los valores, aleluya, para que nos tuviéramos los pantalones puestos bien en nuestro lugar, nos dijo que con su sudor de la frente soportará tu familia. Aleluya. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? Praise God, aleluya. Aleluya. Ahorita mismo me estaba diciendo a Aleluya, ¿por qué Elías tenía que trabajar? Porque estaba preocupado que los niños no estaban en su clase. Y yo dije que no había maestro para los niños hoy. Bendito nuestro Dios. Ese Elías está trabajando y sale tarde. Aleluya. La pastora viene de Nueva York. Aleluya. Y el Dali está en Florida. Bendito nuestro Dios hoy. No había maestro. Él se preocupó y le dijo, ¿por qué Elías quería que trabaje? ¿Sabes por qué? Porque era orden de Dios. Era orden de Dios por Dios. Praise God, aleluya. Now and days, bendito nuestro Dios. Ahora, no solamente el hombre tiene que trabajar, ahora mismo la mujer tiene que trabajar. ¿Cuánto entienden? Para poder apoyar su familia. Bendito nuestro Dios. Porque es orden de Dios. En el libro de Génesis, vemos que Dios creó en el varón y la hembra, su imagen y su semejanza. En este tiempo, no había pecado en el ser humano, en Adán y Eva. Gozaban de perfecta comunión con Dios. Yo no sé, yo no sé si usted puede pensar eso. De que dice la Escritura que Dios andaba con Andán. Imagínese, hermano, que usted se levante de su casa y que Dios esté sentado en la mesa esperando un desayuno. ¿Cuánto le van a Dios? ¿Cuánto le van a Dios? O que te la tenga hecho a ti. ¿Cuánto le van a Dios? Porque con un compañero, porque somos compañeros, no importa quién hace la comida, vamos a comer juntos. ¿Cuánto le van a Dios? Bendito nuestro Dios. Pero imagínese eso, hermano, que Dios andaba con Adán y acompañaba a Eva. Bendito nuestro Dios. ¡Aleluya! Eso es grande, hermano. Eso es grande. ¡Aleluya! Mi alma, te alaba, te glorifica. Vida eterna y autoridad sobre los retos de la creación. Fuimos creados del mismo Espíritu de Dios. De forma similar a cómo él sacó las cotillas del hombre para crear la mujer. Y entonces Adán dijo, carne de mi carne y hueso de mi hueso. De esa misma forma Dios puede decir de nosotros, Espíritu de mi Espíritu. Porque de su propio soplo, Espíritu soplo, de vida a nosotros cuando fuimos formados por él. Aquí también vemos algo que nos hace diferente el reto de la creación. Y es que Dios creó todas las cosas y ser viviente con solo decir la palabra. Sin embargo, el ser humano lo creó formándolo con sus propias manos. Y soplando vida en cada uno de nuestras vidas. A nosotros el ser, el Espíritu de Espíritu, fuimos hechos semejante a él. ¡Aleluya! Y heredemos las características que nos dan imagen y semejanza a él. Por lo tanto, podemos decir que esta imagen y semejanza de Dios espiritual y no es física o del cuerpo. Pues el Creador es Espíritu y él desea que andemos según el Espíritu y no según la carne. ¿Cuánto hablaban a Dios? ¡Aleluya! Es más fácil suplirle a la carne que suplirle al Espíritu. Por si acaso. ¿Cuánto hablaban a Dios? ¿Cuánto hablaban a Dios? Es más fácil suplirle a la carne que suplirle al Espíritu. ¡Aleluya! Ahora, te estarás preguntando, ¿cuáles son estas características espirituales que me asemajan a Dios? Algunas de estas características que tanto tenemos de Dios es algo que sigue en debate hoy en días. Pero hay algunas en las que todas podemos estar acuerdos según lo que hemos visto en nosotros a la luz de la palabra de Dios. Algunas de estas características es una. Ser justo, santo y ser fiel a la verdad. Lo repito otra vez. Ser justo, be just, be holy and faithful to the truth. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjame decir algo. ¿Cuánto le gusta practicar la verdad? ¿Cuánto le gusta practicar la verdad? Hay gente que dice, prefiero que me diga la verdad y sufra hoy. Que no aparecer más tarde y reconocer la verdad de otra persona. Prefiero que tú me digas la verdad desde ahora. ¿Cuánto entiendes? Tell me the truth. Tell me the truth. If you don't like my tie, tell me. I would like that tie on you. It won't change my tie. Praise God. Hallelujah. Pero at least you're honest. Amen. Isn't honesty the best policy? Yes. At least you touched on that in school. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Praise God. Nobody likes a cheater. Amen. Amen. Nobody likes a cheater. I'll tell you a story. I was in Hunter College back in New York. Praise God. And I took a religion class. It was a joke. I took a religious class. And I'm thinking, well, being the person that I am, I was in church. Religion class would be good. Yo tuve una clase de religión en la universidad. Amen. Y el ex-cuñado mío, porque mi hermana falleció para estar con el señor, él es el ex-cuñado mío. Estaba en la misma clase. Right? Praise God. Y la religión estaba hablando sobre lo que es, no solamente una religión específica, pero que es lo que tienen todas las religiones en común. ¿Cuánto entienden? Todas las religiones tienen un Dios. ¿Cuánto entienden? Todas las religiones tienen un líder. Y esa era la manera que la clase estaban tomando. Y nos tocaba hacer un papel sobre los indios. Sobre los indios. Los indios fueron, aleluya, personas que llegaron aquí a los Estados Unidos mucho antes, mucho antes, estaban aquí mucho antes de que los americanos, digo, los del otro lado del agua vino para ocupar los Estados Unidos. Ustedes encuentran que tenían los apachis, todos estos indios había aquí en esta tierra. Y ellos tomaron su religión y empezaron a estudiar su religión para ver lo que era común en todas las religiones. Pues yo hice el papel, bendito es nuestro Dios, y mi cuñado, aleluya, bendito es nuestro Dios, aleluya, me dio, deja ver tu papel para leerlo. ¿Saben lo que hizo este hombre? Lo copió completamente y lo entregó. So cuando el maestro, el profesor, que supuestamente pensaba quizás que no iba a leer 30 papeles, ¿verdad? 30 reportes, aleluya, de los estudiantes. Cuando un día yo entró en mi clase, me hizo la señal que fuera para su oficina. ¿Qué hago yo? Bueno, lo importante es que cuando se terminó la clase, tenía el cuñado mío, y este se vino en el mismo cuarto, y me hizo así, el papel. Me dice, hágame, yo le voy a hacer la pregunta, y yo quiero que ustedes sean honestos. ¿Quién fue que hizo el reporte y quién se copió? Yo le dije la verdad, yo hice el reporte, yo no me copié de él, y él dijo, yo me copié del papel de él. Le sacó unas palabritas, me arregló el reporte, yo iba a sacar un B-, él iba a sacar un B. Entonces, él me arregló el reporte a mí, y él me dijo, bendito nuestro Dios, el maestro me dijo, por tu honestidad, te voy a dejar pasar esta clase. Y me dio el reporte, y yo me fui para la clase, y colgó al cuñado mío. Lo echó de la clase. Lo echó, ya, los cheetos no prosperan. Aleluya. Aleluya, ¿por qué? Porque quizás la persona, lo que quería, el maestro quería hacer, es un esfuerzo. A veces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder recompensar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Bendito nuestro Dios. O sea que, la gente que quieren sacar, que ellos le dijeron traerme el otro día, lo que mami siempre me enseñaba, que los vagos siempre trabajan doble. ¿Recuerdan? El vago siempre trabaja doble. The lazy always works what? Twice. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Porque, él trata de hacerse listo. Aleluya. Y le sale más caro. ¿Cuánto le manda a Dios? Los boricuas. Y yo puedo hablar de los boricuas, porque soy boricua. Y el que le esté malo, pues amén. Orale al Señor. Aleluya. Nosotros no queremos gastar ni un centavo. Aleluya. Todos lo arreglamos con duct tape. ¿Cuánto le manda a Dios? ¿Cuánto le manda a Dios? No me da. Él se mete en un pedazo de tape. Dale, va. Dale, va. Aleluya. Y lo arreglamos de esa forma. Bendito nuestro Dios. Porque, a ver, no queremos gastar un dólar. Y cuando venimos a ver, gastamos más porque se dañan las otras cosas. Bendito nuestro Dios por no serlo correcto la primera vez. ¿Cuánto entienden? Y esa es la manera que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida. Que si nos corregimos desde el principio. Bendito nuestro Dios. Salimos a la honestidad. Y somos honestos delante de nuestra presencia de Dios. Y somos justos delante de la presencia de Dios, hermano. Dios recompensa la justicia en su vida. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? El primero es ser justo, santo y fiel a la verdad. Efesios 4, 24 dice. Y Dios vestir es del nuevo hombre. El cual es semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Aleluya. ¿O qué usted dirá? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted le creará a un cristiano mentiroso? ¿Habrá un cristiano mentiroso? ¿Lo habrán? ¿Ah? ¿Lo habrán? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿Habrá un cristiano mentiroso? ¿Habrá un cristiano mentiroso? ¿Habrá un cristiano mentiroso? ¿Lo habrán o no lo habrán? Aleluya. Habrá muchos, ¿verdad que sí? Que dicen que voy a hacer y no lo hacen. Eso lo hacen mentirosos. ¿Eso? Oh, yo voy a hacer esto y no lo hacen. Ese te hace ser mentiroso. Pediendo a nuestro Dios y no justo delante de la presencia de Dios. Porque ¿qué sería si Dios te prometiera algo y no cumpliera? ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría de tu Dios? Es un Dios injusto. Aleluya. ¿Un Dios qué? Mentiroso. Tak.